Todo es de dedo. Y justamente Schultz dice que para asegurarse, cosa que yo sin haber leído no me acordaba de esa frase, siempre insisto que cuando cuesta explicar que debe ser de dedo, sin peso, porque al decir peso ya todos ponen tenso algo, para hacer el peso. Entonces a mí se me ocurrió que tocaran a los que empiezan a, o vamos a decir, a reactivar su estudio, que ya han hecho estudios pero que están con problemas. Entonces tocar de dedos sin ninguna presión, para sentir realmente como el dedo solo tiene que caer. Eso es una fase, en el sentido del asunto. Y después cuando eso ya se ha asegurado, es la sensación de que cada dedo toca solo, pero solo, en serio solo, después se empieza a presionar el dedo y a soltar la presión. Y entonces es más fácil darse cuenta de cuando presionas y de cuando no presionas con nada más que una presión que dura un segundo y que se apoya en distintos músculos, pero son puntos de apoyo, que desaparecen al instante. Y eso provoca lo que llamamos el proceso dinámico, por eso se puede tocar una escala que parece, ay, ¿de dónde saca tanta fuerza en cada dedo? Es la fuerza general de esta dinámica que tú has preparado, porque cada dedo estuvo preparado. Y no confundir eso de que hay que ponerse duro para tocar esa escala fuerte. No, tiene que ser como, ¿sabes qué? Como ventosas. Como si pasas de un dedo a otro, pasa la energía de uno, pasa el otro. Me acuerdo que Vitali, en una mesa charlando sobre cosas, puso la mano sobre la mesa, así como esas manoplas que él tenía, las puso bien así, con esto bien hundido, y me dice, toca, 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 toca. Entonces yo le tocí la mano. Entonces él apretaba toda la mano y de pronto dejaba un dedo, toda la mano fuerte y un dedo absolutamente blandito, y él mismo hacía así. Y el dedo podía tener todo absolutamente rígido, deliberadamente, porque este dedo suelto. Y esto tampoco era una rigidez, yo aparte nada más que de acá. Es decir, la independencia total de dedos. Estábamos hablando de eso. Así que esto es una prueba que sería interesante que la prueben, a ver si pueden tener. No son cosas teóricas, no, tío, como dicen, no, es que la mano por acá, ah, que el brazo, que el peso, que nunca puedo llegar a tocar una obra completa. Si se empieza con ese, pero inmediatamente se junta la frase y se trata. Nunca estudiar lento de una manera y de golpe empezar a tocar ligero para ver si sale. No sale. Hay que tocar lento, pero para ver de qué se trata. Y por trozos cortos, inmediatamente tratar de hacer lo mismo que se dice en lento, en un poquito más fraseando, con la frase, con la frase, poquito a poco. Poquito a poco con la frase, pero por trozos cortos. Nunca de golpe, en largar, porque yo digo, pero la he estudiado lento muchísimo y no me sale. Y no me sale. Empiezo a tocar ligero, claro, porque empiezas a tocar ligero y haces los mismos despectos que antes que lo estudiaste lento. Tienes que, ese es el momento de sincronizar las fuerzas mentales y físicas y musicales, o musicales primero, para que eso ande. Ese es uno de los motivos por los que eso no sucede, o sucede con tanta dificultad. Y en chicos que ya tocan mucho, sucede en una obra que la pudieron terminar bien, pero debiera ser una especie de modo de hacer todas, de buscar esa solución. De ir pasando lentamente al tempo, pero ya fraseando, pero obligando a la mano que vaya haciendo lo que decidiste que tenía que hacer en el entorno. Claro, se supone que tendrás quien te ayude para decidir qué tiene que ir haciendo en la mano, pero una vez que ya entendiste eso, tienes que tener, unir esas dos cosas. No de golpe empezarlo a tocar ligero, así, a ver si con la inspiración no sale, no sale. Esa es una cosa difícil de explicar. Yo me meto a explicar lo que no sé si puedo, pero yo no entiendo, y a veces uno puede contagiar lo que uno entiende. ¿Alguien más quiere tocar? ¿O tú quieres tocar? No. ¿Eh? ¿Eh?